Ay cabrón, suena bien rico Entonces Hola ¿Qué pedo? ¿Cómo andas Javi? Una coronilla Te faltó aquí un círculo ¿Cómo andas Javi? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Chingón, chingón, también ¿Cómo andas? Espero que andan chido Y pues hoy empezamos con el podcast Este es el podcast, este no va a ser el nuevo formato El que me gustó más Y... Porque lo podemos dejar cuadrado y no tenemos que apachurarnos tanto Entonces pues va a ser chido Y aún así voy a estar cortándole de lado a lado Yo creo, güey Entonces ¿Por qué? Pues así de paneo como el primero Ah, ok, ok Sí, tú Karen me acaba de mandar un meme Shout out a Karen Ya policías nos quitan por copyright Es un cendejo Pero un meme de Luis Miguel Nuestro dios Nuestro dios sol No mames, ¿te imaginas que a nuestro dios sol le dé, pues ya sabes, coronavirus? No imagino O imagínate a algo más cabrón, a nuestro cronos, güey, a Chabelo Verga, güey, Chabelo Chabelo ya está grande, güey O sea, ese güey ya es un grupo de riesgo bastante alto, güey Puertas, sus puertas digitales A todos nosotros Sí, ¿por qué no mames? Tiene que verlo que la saberían de verdad Sí, no, que era la chingada de más en Francia Subieron Un chingo de cortos O sea, hay un chingo de cortos que están en francés con subtítulos Aquí Javi ya lo tiene, ya lo está viendo Lo estoy viendo Y pues se ve, o sea, se ve que está chido O sea, si vas a estar en tu casa unas seis horas Te voy a chingar unos nueve cortometrajes de madre Que pues nunca vas a ver en el público mainstream, ¿sabes? Se ve que están chidos Hay unos de animación que se ven interesantes Como por ejemplo este Nadie se querrá tanto como nosotros Ah, no, sí, no, sí Había uno con un barquito también Ah, aquí arriba Bueno Está este El silencio bajo la corteza El sueño de Sam Peluche El tigre sin rayas Turbopera Turbopera Almuerzo dominical Ah, eso se ve chido, eh En la animación se ve que va a estar bien cruda, desgraciada la película Igual y no sea de animación, ¿verdad? Ah, no, sí, sí es de animación De Japón dominical Sí, pues no mames O sea, luego, luego se ve Ahí lo que ves es lo que te dan El pedo con las películas francesas siempre ha sido como el Que están raras O sea, algunas sí están bastante raras O sea, la forma en la que lo cuentan No es como la forma en que te va a contar una película de Hollywood Obviamente Porque pues no O sea, no es Este no es el punto El punto es que sea como algo diferente, ¿sabes? Que toque un tema Que tal vez no haya tocado otra Otro tipo de Pues este pedo Y pues está en línea Para que, pues, baje la curva Y, o sea, para los que saben que es la curva Pues es el desmadre Que ahorita está pasando Pues para que no La gente no salga, pues Sí, exactamente Para que no haya tanto contacto De hecho, aquí mismo en la página Te dice que, pues Saben de la situación, ¿no? De que no pueden salir Y deben permanecer confinados Y, pues, aquí ellos dicen que Les proponen más que nada Descubrir o volver a ver Los mejores cortometrajes De las últimas 10 ediciones De My French Film Festival Pues yo creo que son 10 años Y, pues, sí, yo creo que sí Son un vergo Son un chingo de películas Son un chingo de cortos Que se pueden dar O sea Son largometrajes y cortometrajes Ahí dice Ah, sí Y también hay índices de temas Y ahí, pues, cambian el desmadre Que quieren ver Tienen pedos de familia Tienen el rincón de los Niños Tienen amor y sentimientos Retratos a la mujer Espíritu adolescente Y, ¿qué chingados está pasando? Eso es lo todo ¿Qué chingados está pasando? Todo lo que pueden encontrar En My French Film Festival Y My French Film Festival También otra cosa Que está este pedo Como está gratis Todos pueden entrar A ver este desmadre Entonces pueden Si les gusta algo Pueden compartirlo Con toda la familia O con sus compas Que están en otras casas Pues compartirlo O sea El pedo es que No se queden sin entretenimiento Porque la gente A veces cuando se queda Sin entretenimiento Pues tiende a salir ¿No? Es que estar encerrado Pues sí Es algo que Dicen No mames ¿Qué pedo? ¿No? Después de una rutina En donde sales Haces actividades Afuera O en la calle Y Después pasas Estar encerrado Un buen rato Sin nada que hacer Pues Te aburres El pedo de Stay Home Fue tan grande Que hasta Pornhub Bueno Pornhub Siempre está desmadre También Y Pornhub está dando Pornhub Pornhub Premium Gratis a todos Pornhub Pornhub Y o sea Si quieres Estar en Pornhub Todo el día Pues está gratis Y también Y también Tienen el mismo pedo De informar De la curva O sea Aquí tengo este pedo Aquí hay una coronita Y O sea El pedo Es que Está este pedo Y esta es la curva Que esperan Que es un chingo De gente Bien Pero si Nos quedamos Aquí en casa Pues Pornhub De menos impacto O sea El desmadre Va a seguir O sea Que nos quedamos en casa No va a parar este desmadre Pero Va a hacer que sea Que sea un putazo Más chiquito ¿No? Dan en cuenta la tapa Ese vendejo Ya lo tapaste Güey Ah no Bueno Y pues así Así es Este desmadre Tengo que agregar Javivo Mientras yo busco Las zapas Mientras yo busco Pues No O sea Simplemente Es un Un método De entretenimiento Que pues Están Haciendo Pues Varias ¿Cómo se podría decir? Varios lugares Como para que no te Tengas ganas De salir Entonces Pues si ustedes Pueden quedarse Están poniendo De varias Cosas Que ya han pasado Ahí Lo están poniendo De agrapa O sea Para que las veas Aquí Por ejemplo Están No me puedo No me puedo Levantar Creo Aquí la secretaría De cultura Se llama cultura Antes era Con la culta Ya lo cambiaron Me gustaba más El nombre Con la culta ¿Sabes? Sí Suena más cool ¿No? Con la culta Pero pues ya Como que más Más barrio No sé Algo más mexicano O sea Algo palabraza O sea Sí suena más México O sea Sí suena más Aquí Algo más mexicano Y o sea Es que Estamos Estamos siendo Avasallados Por un chingo De entretenimiento Ahorita O sea Todos Están sacando Entretenimiento Si tienes Tiempo Si tienes Alguna idea De algún tipo De Cosa que puedes Por ejemplo Voy a inaugurar Otro canal Que se va a llamar Professor Husky Tiembla Tiembla Súper holy Tiembla Tiembla Súper holy Y pues O sea Es así También Por ejemplo Hay muchos Por ejemplo En Twitch Hace Ayer Hace ayer Hace unas horas Pues Twitch Se rifó Un desmadre Bien grande Que fue El Stream 8 No lo sé El Stream 8 Fue como Un evento Así bien Pinche enorme Hubo un chingo De artistas Dando Mensajes Estaban streameando Fortnite Videojuegos Había también Músicos Que estaban streameando Había mucha gente Estuvo Steve Aoki En el En Twitch En el Stream 8 Ajá Y como era Twitch Nadie tenía que salir Y nada Lo podías consumir Desde ahí Y o sea Es como Y aparte El barro que se generara Por donaciones Y así Que se hiciera de Twitch Lo iban a donar A la organización A la fundación De organización De Naciones Unidas Para este pedo De coronavirus O sea Es O sea Se hizo muchas cosas Durante este Pequeño periodo De tiempo Porque pues Hay mucha gente Confinada Por ejemplo Aquí en México No se siente tanto Para nada Hay mucha gente Que cree que este pedo No existe Pero En sí En España No puede salir En España Hay autoridades Metiéndote Y Bueno Hay patrullas Que te dicen Que en estas vacaciones O sea Que te lo tomes en serio Y que por favor Te regreses a chingar Tu madre a tu casa A jalártela A ver que pedo haces Porque No está chido Como que la gente salga Y más con este pedo Siendo que ahora España Es de los países Bueno creo que es el principal país Con más muertes registradas Por coronavirus Italia No ya ha cambiado Creo que es España Es España Luego Italia Luego China Sí China está bajando muchísimo Estados Unidos ahorita Es el país Que más contaminados tiene Sí O sea Está cabrón O sea O sea Tiene más contaminados Pero aún así España vale verga Porque es el que tiene más muertos Entonces La demográfica de España Es lo que hace que esto O sea Quiero que entiendan algo Eres joven Y con un organismo chido Aún así te va a dar coronavirus O sea Te puedes contaminar Sí Y los que creen en esa mamada De que hablo De que porque eres pobre Y no te va a dar coronavirus Que solo le dan los ricos Es esa mamada también O sea Si eres pobre Ten tu higiene O sea Lávate chido Desinfectate lo que puedas Porque pues O sea No mames No por ser pobre Y creer en una religión O por tener un fanatismo Así en una religión Y te vas a curar Neta no La religión no te salva Ahorita lávate todo lo que puedas Por ejemplo Lo que dijo el gobernador de Puebla Fue una mamada O sea De que los pobres No nos contagiamos O sea Él se integró En este grupo de pobres Ese puto no es pobre Pero O sea No O sea Sí cuídense Todos cuídense Lávense las manos Báñense Cada vez que Cada vez que salgan Y regresen a su casa No toquen nada Y métanse a bañar directo No usen una prenda de ropa Si es que salen No usen la misma prenda de ropa Más de dos días O sea Aún así No la usen Más de dos días O sea Tengan su higiene Báñense una vez diaria Ajá O sea Tienen que bañar una vez diario Por si acaso Sí Y aún así Estar encerrado Que no te hagas el cochino Y bañate Por faneta Puedes oler feo O no O déjalo Oler feo Tal vez te puedes infectar De otra cosa O sea No sé coronavirus Pero sí De otra mamada Te puedes enfermar Baja tus defensas Y tienes más riesgo De contaminarte De coronavirus Entonces Verga Cuídate un chingo Sí o sea No sean puercos O sea Nada más Limpia ese chido Y pues no salga mucho De su casa Que es precisamente Para lo esencial Y si no puede Evitar salir de su casa Por lo esencial Lávate chido Ponte cubrebocas Y guantes Y ponte a jalar Porque es topo Que hay gente Que tiene que trabajar O sea Que aún tiene que ir a oficina O que vive al día Y que tiene que trabajar al día ¿Sabes? O sea No por eso No dejes de salir Ok Pero Pues Toma tu riesgo O sea Toma tu precaución O sea Ahorita no podemos Pero ahorita Nos vamos a dividir O sea Este güey se va a ir a otra esquina De este punto No lo voy a tocar Te voy a amarrar De tu cara Me vas a ver ¿Quieres bajar a la cocina? Chinga tu madre Bárame del pinto Entonces Que no me mueva Pero es que Mantenga su sana distancia En la calle Si tienen que salir Por algo Para trabajar O para lo que sea Mantenga su sana distancia No Eviten lugares muy concurridos Ahorita ya los antros Los cines Y todo el lugar Que pues concentre Un chingo de raza Pues ya Se fue la chingada Y si vas a algún lado Donde tengas que hacer fila O alguna mamada así Mantén tu distancia Con el que está enfrente Y con el que está atrás de ti Y si al atrás Te está acercando a ti Dile Hazte para allá perro Ajá O sea que no te dé pena Abrir la chingada O sea porque Sí o sea porque Ahorita no estás Como que en tiempo De jugar Mamadas Ahorita si mantén Tu debida distancia Susana distancia Por favor Ya cállate Con Susana distancia Con hija de paz A mi me gustó Susana distancia O sea lo que sea Está chido Para que nos ayuden ¿Sabes? Y o sea como dijo Gatell O sea hay que Implementarlo Independientemente Del grado En el que estemos De pandemia O lo que sea Hay que mantener Nuestra distancia Hay que mantener También las medidas De Susana distancia Porque si se llaman Sí sí O sea En Susana distancia O sea Y pues Implementarlas En su día a día O sea no No parar por eso Pero tampoco Sean pinches implodentes A lo pendejo Sí 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 exactamente Por ejemplo En Reino Unido Lo que está pasando En Reino Unido Está cabrón O sea Ya se contagió Un príncipe Ya se contagió O sea que un príncipe Reino Unido Se haya contagiado Aparte ya Todos tan grandes Sí o sea Este señor Tiene setenta y tantos O sea la reina Tiene noventa y tantos O sea la señora Ya le da Y ya se muere Yo creo que le da La gripa Y ya no aguanta Ahora imagínense Tener coronavirus O sea O sea no O sea ya está En un A no ser que sea reptiliano Y sin mortal Pero no lo creo ¿Verdad? No esa madre es Maxi No sé Pero pues Para mí no existe Pero el desmadre Es que pues está grande O sea lo que es real Ahorita está grande Y se puede morir O sea ese es el desmadre Y pues si se muere Pues no se sabe Qué pasa Porque aparte Su hijo está enfermo También Y el otro cabrón La medicó O sea ese güey No quiere Ser rey O sea no quiere ser La corona Y se fue la chingada Con su Con su morra ¿No? Con su plebe Con la plebe Con la plebe Ya se regresaron Creo que a Canadá ¿No? Ah creo que sí Sigue siendo la Commonwealth O sea sigue O sea su mamá Sigue siendo la pinche Mera mera Pero pues Aún así Pero pues exactamente Entonces él no quiere el trono Él es lo que no quiere Ajá Y lo culero Es que ya también El primer ministro De Reino Unido Ya también se enfermó Que también es un señor Bastante grande Y pues también Sus campañas De salgan a la calle Tóquense a la chingada Enfermense todos Para que Podamos encontrar algo No sé Aquí chicos planeaban Enfermándose rápido güey Porque era lo que él decía Y ahora está infectado Y está en cuarentena Dice que presenta Así tomas leves Pero pues también Su edad no es como que Le beneficia Ajá Algo como que lo favorezca Al vato Sí o sea Ese desmadre No está chido O sea No lo hagan No salgan Y si salen A una peda O sea Lávense todo Pónganse guantes Usen el mismo vaso Toda la puta noche Procuren no tocar Lo que otros ya tocaron O sea La botella o así No compartan No compartan De su cigarro No compartan De su vaso O sea Si alguien va a servir Nada más Es la puta persona Que sirva O sea Nadie ande tocando Todas las botellas Así como Si no pasara nada O sea Dándose shots O sea No Manténganse No toquen a nadie Y pues lo siento Pero no perrean O perrean a sola Yo perreo sola Wey Ajá O sea Como Bad Bunny Se mozo bien perra La Bad Bunny ¿No? La La bonita Wey La conejita Mala La coneja mala O sea Perrean solos Wey O perrean A una sana distancia A dos metros Así te vergueo Wey A dos metros Wey O sea Ni tu pitomi De dos metros Para que llegues A pasar Wey O sea Eso es un cerdo Pero pues O sea Perrean lejos Perrean de lejos O sea O cada quien Pues intente moverse Wey Acá cada quien Su flow Y aparte Vas a tener que hacer Una casera Porque antros No hay Wey Exactamente O sea Perlas caseras Con gel antibacterial Y sana distancia Cubrebocas Ahí si usen cubrebocas Por si acaso Y también guantes Les dije que dejaron Los cubrebocas Para los médicos Y así Pero pues Si pueden conseguir Cubrebocas Para ustedes Para cuando salgan O sea No solo Todo el día Todos los días Pero cuando salgan Tápense chido La boca Y también las manos Cuando salgan Más que nada Lugares con mucha gente Porque es donde hay Más riesgo O sea Si entran a un lugar Donde pues Por ejemplo Un Soriana Algo así Por ejemplo En Soriana Están dando gel antibacterial En la entrada Mejor pónganse gel antibacterial Al salir Porque pues No sabes Cuánta mamada Ya todos tocaron O sea Exactamente O sea O si puedes Salir con Saliste con la tuya Y echarte dos veces A la chingada O sea Echarte cuando entres Y cuando sales O sea Chingón Por ejemplo Yo creo que Te dejan en la entrada Porque cuando Cuando pagas No puedes Llegar a chingarte más O sea Ese es el pedo Pero También hay muchos lugares Por ejemplo También en Banco Azteca Que creo que planean No cerrar Pues también Pues lavar de las manos Si es que tienes que ir A hacer tu pago semanal Como yo Porque pues No nos jodieron Ya está en el mercado O sea También te están poniendo Ajá Tienen tantito gel antibacterial O O un frasquito Váyanlo cargando Y vayan Asechando ustedes ¿No? O si tienen una combinación De alcohol Con un poco de glicerina Y con Y con agua oxigenada Por ejemplo Yo tengo un jabón De yodo Que está ahí En el cafecito Y ese jabón de yodo Es desinfectante Pero cabrón O sea Esa madre Te reseca las manos De lo cabrón Que te limpia Miren Es más blanco De las manos El puto O sea Yo creo que Combinarlo Sería chido Si puede hacerlo Así como yo Que con las toallitas Húmedas de bebé Compré en un paquetito Y echarle un vergo De alcohol Ahorita el alcohol Creo que el que más Está disponible Es el alcohol de caña Huele bien cabrón A tequila Huele bien rico No se lo tomen No se lo tomen Porque esa madre No es food grade Esa madre Si se la toman Se mueren Entonces nada más Huele bien rico a tequila Pero no has hecho Una pedo de tres días Con el show No mames Yo creo que si termina Ciego en un lugar Malo O sea no creo que sea sano Pero pues échenle Y también un poco De agua oxigenada La agua oxigenada También ha ayudado Un chingo Es un parote A desinfectar Entonces si pueden Mezclar eso Por ejemplo La OMS Es como el El gel antibacterial Que es más como agüita Que ellos están recomendando O sea un poco de glicerina No me acuerdo cuánto Un poco de agua mineral Me pongo mineral De agua oxigenada Y un chingo de alcohol O sea es como Mezclarlo todo chile Que queda así Y pues cuesta como Treinta pesos O sea cada uno O sea cada O sea cada medio litro Cuesta como treinta baros O un litro cuesta Como treinta O sea una madre así También hay uno de la Profeco La Profeco también publicó Su propio gel antibacterial Y como hacerlo Tiene más madres Pero creo que cuesta Más barato Por un chingo de gel Y ese si se siente Como gel Como agüita No que si se siente gel Ajá por ese escloso Es como gel Ajá Como güita O sea pero pues O sea nada más Lávate chingón las manos Recuerda ese coro de Tusa Son treinta segundos El coro de Tusa Ah ok O sea Ese Todo el coro de Tusa O la parte de Mr. Brightside La de Jealousy Y la chingada Hasta que dice I'm Mr. Bright Traten de evitar salir También lo suficiente Para pues no contagiarse Y saben que también Y no contagiar a los demás Ajá O sea de entrada Si estás enfermo Que chingas haces afuera Si estás enfermo Trata de no salir O sea neta De no salir O sea neta Neta enciérrate güey O sea si tienes O sea no coronavirus Pero tos Diarrea O sea algo que Haga que tus defensas Se vayan a la chingada No salgas O sea abstente Y si puedes mandar A uno de tus homies A que te compre pendejadas Si es que vive solo Pues mándalo Y ya le pagas a él O algo así O si alguien De tus amigos O de tus conocidos Va a salir a comprar algo Pues dile Oye me puedes comprar Estas pendejadas Y aquí te pago Eviten salir Lo más que se pueda Y si pueden hacer Que sean compras grupales Mandando a una persona Ajá O sea para igual Evitar que salga Más personas O sea sonará culero Pero pueden turnarse O sea como que Un día le toca a tu homie Al otro día al otro homie Y ya al siguiente a ti Ajá Pero pues también Bueno no días Semana También tu homie Va a estar bien pinche Foco de infección ¿No? Pero pues traten de no tocarse O sea si se ve Ajá O sea le avientas Su pinche bolsa Güey Te pones guantes Y a la verga Ajá O sea traten de hacer Que interactúe menos gente O sea Imagínense que ese güey sale Pero imagínense que ustedes Cinco salgan Y que cada uno de ustedes Cinco Toque cosas diferentes Toque cosas diferentes A diferentes personas En diferentes lados Y que una persona Vaya a solo un lugar Y en vez O sea no sé por qué Algo de mal Ni siquiera Si no te ve Güey O sea Vamos a hacer esto De que los primeros 19 minutos Más o menos Hay video Y ya después A la chingada Porque me da huevo De invitar tanto Pero pues O sea el pedo es que nos oigan Es podcast El pedo es que nos oigan Si quieren O si quieren escucharlo No quieren descargar una chingada Métanse en su phone Al browser O sea al google chrome De aquí Métanse a youtube Ay no no quiero google chrome Y se meten a O sea Se meten a youtube Y le dan la opción De verlo como Si lo estuvieran viendo En un escritorio Y ya les streame A esta madre Sin que tengan que ver Un video Eso lo descubrí ayer Porque quería ver Un podcast Y me dio huevo A ver el video Y tenía que hacer Más cosas en mi phone Y pues así le hice Pero pues si O sea traten de De hacer que Haya menos contacto Entre personas Hagamos que la curva baje ¿No? Y por ejemplo Charles Bueno no es como Charles Gamino Ahora ya son El global Charles Gamino Ya murió ¿Qué estás viendo? Espera No mames ¿Cuál ser de Bueno Si pueden Bueno El ¿Qué estaba diciendo Así de Childish Gambino? Childish Gambino Que ya no es Childish Gambino Ya es Ya es Una glover Y sacó un disco Un disco Raro Es un disco Bastante raro Pero está chido A mi me gustó Aunque muchos Dicen que están En la chingada Pero a mi sí me gustó Tiene Está chido O sea tiene buenas rodas Por ejemplo La primera canción La de No me acuerdo ¿Cómo se llama? La de Algoritum Algoritum Porque es como Rhythm y Algoritum Como Rhythm O sea También tiene Está chida Pero la que más Me gustó Fue la que hizo Con Ariana Grande Está muy chida Esa Se llama Time Esa si tiene Si tiene nombre Porque Solo hay dos Que tienen nombres Los demás Por ejemplo Si te chingas Todo el disco Así Pues de lleno Los números Que tiene Es La cantidad De tiempo Que tienes Que esperar Para escuchar Esa rueda O sea La primera Se llama 0.00 Porque empieza En el segundo Cero Del disco Hay otra Que es la De Feels Like Summer Porque se salió Antes Hizo como Un relanzamiento De esa canción Y pues Esa se llama Creo que 43 y algo 48 46 O algo así Porque empieza En el minuto 48 y algo Por ejemplo Porque empieza En el minuto 12 con 38 De todo el disco En general O sea Está raro Está chido O sea Vale la pena Escucharlo Si quieren No escuchen Más de una vez Tiene unos sonidos Bastante raros Hay unas rolas Que neta Si están muy Que son Más que Más que Más que rolas Son ruidos raros Son ruidos O sea Más que rolas Son como Un testing De audio Pero pues Está chido Está muy chido Pues veanlo También El Pues la próxima semana Vamos a hacer un video Con videollamada O sea Vamos a hacer Vamos a hacer Nuestro primer podcast Por videollamada A distancia A distancia Para evitar un poco más El contagio O sea Digo Si nos bañamos chido Y nos desinfectamos Al llegar a casa De este güey Pero Estaríamos chido No contactar O sea No tener contacto físico Entre nosotros Y pues va a ser El próximo podcast Va a ser así Va a ser remoto Y pues Yo creo que O sea Y también está cagado Que He estado empezando A ver Late shows Últimamente He estado viendo Muchos de James Corden Y El cabrón No sabe grabarse Güey No mames O sea Creo que ningún cabrón Que sea como Host De algún Como talk show Gringo Talk show De donde sea No se sabe grabar chido O sea No saben como Como self product themselves Saben O sea No saben Pues no saben Encuadrarse No saben ponerse un micrófono Y yo soy la verga Encuadrando Javi es el que encuadra Yo Yo le enseñé Ah pero ella encuadra mejor que tú No es cierto Ah chica Claro que sí Claro que no La otra vez la acomodaste de la mierda Y ya la corregí Eso sí Es que estaba muy cerca Sí O sea Tenemos que cambiarlo Pero pues O sea El pedo es que no saben hacerlo O sea O sea Que hayan estado tanto tiempo En ese En ese desmadre Saben En el entretenimiento O sea Que ni siquiera sea una Una cámara O sea Tienen un vergo de cámaras Alrededor Un chingo de micrófonos Y que nunca se hayan acercado Con unos ingenieros A preguntarle Oye ¿Cómo le hago Para que uno de mis videos De YouTube Se vea chido? O sea Que yo quiera hacer un video así Ajá Yo creo que también Sus contratos Te especifican Que no hagan YouTube ¿Sabes? Probablemente O que hagan algo Que esté fuera De sus canales No tengo idea Pero pues También O sea Es como nutrir sellos ¿No? Pues o sea Ya están ahí Pues ya a tomar Lo que puedan ¿No? Y pues Qué cagado Que O sea Que los que Han estado haciendo este pedo Todo un chingo de tiempo Que son los YouTubers Ya sepan qué hacer Y que estos güeyes Que tengan un vergo De tiempo a la tele Ganan más varo No sepan No sepan hacerlo O sea Es una mamada Pero pues Qué cagado Que así pase Y pues sí Y pues creo que También hubo una junta Del G20 Y que Pues para Debatir qué pedo Que iba a pasar Y el G20 Es como las 20 Las 20 economías Más Más perras ¿No? De todo el universo O sea No sé si hay una Más cabrona Pero una Una junta del G20 Hubo una llamada Andrés Manuel Se vio todo Pues no se vio Como lo que debería ser O sea es México Debería de presentarse más O sea también No esperaba mucho de él El que esperaba mucho Era el Justin Trudeau Y pues Asombró Justin Trudeau Pues siempre ha sido Algo chido Hasta Donald Trump Estaba diciendo de varo Para sacar Para que todos estos Porque o sea Como dijo Najib Bukele El presidente de El Salvador Que estaba hablando con René Y también porque Pues ha dicho esto Desde siempre Si no hay gente Qué chingados Va a gastar el dinero Que hay O sea Si no hay gente Después de esto Cómo se va a reactivar La economía Aunque tengas un chingo De varo Tu varo No va a importar nada Porque pues No va a haber Un sustento económico Sobre esto Exactamente O sea No mames Entonces pues Nada más es eso O sea que Manténganse fuera Manténganse fuera De alcance De muchas personas En lugares poco concurridos Bañense chido ¿No? Eso es hard Pero no De puta madre Si estamos Abajo de la cama A veces se mete Yo también te has buñado A tu tabla Si Bueno ahí está mi gato Y pues Ya yo creo que eso Ha sido todo Sino como los highlights De esta semana Pues Dio un chingo de cosas O sea esta vez Si fue una semana Bastante pesada Aunque empezó lenta Empezó muy lenta O sea no había muchas noticias Bonitas Bonitas O sea no había mucha noticia Aparte del coronavirus ¿No? O sea que Que era el desmadre Pero pues ya empezó A haber como más movimiento También China Ya está bajando un chingo El contagio Y quieren relevar La cuarentena El 8 del próximo mes Y pues no sé Cómo va a estar eso Si está Si logran hacerlo De bajar Tanto la curva De contagio Que puedan Sacar Pues toda su raza A la calle El 8 Va a estar cabrón Va a estar O sea Les estaba lindo verga Lo de la OMS De que Tiene que ser Un año y medio Para que aprueben Cualquier medicamento Cualquier vacuna Pero pues es que No mames wey No te puedes esperar Un año y medio Con este Bueno con este virus O sea con todo este desmadre Porque ¿A dónde te va a llevar Un año y medio? Si tan solo en un mes Que lleva Ni siquiera ha terminado Su mes wey Y ya ¿Cuántos muertos Lleva alrededor del mundo? ¿Cuántos contagios? Y se ha habido chido De recuperados Pero no mames wey O sea muertos y contagiados En el mundo Hay un vergo Y si nos esperamos Un año y medio La tasa va a ser Mucho más grande De muertos De contagiados Y después ya no va a haber Hospitales en donde meterlos De por sí ya no hay hospitales En donde meter a mucha gente Entonces Pues Que bueno Que estén tratando De sacar una cura Antes ¿No? Si o sea Que no haya tanta burocracia En este pedo O sea quita O sea son dos cosas Una buena y una mala Una buena es que Sale todo en putiza ¿No? Y pues pueden empezar A hacer los Investigaciones en humanos Desde antes Porque creo que Tienen que tomarse unos meses Creo que seis o algo así De meses Para empezar A ver experimentos En humanos Pero ahorita Ya están haciendo O sea Fue en putiza Y pues también La O es un año y medio Para que una medicina Llegue a nivel internacional Como una patente Pero pues No tengo idea Si eso vaya a pasar O en él Porque pues ¿Qué tal si la sacan antes? Y pues tienen que Pues es una emergencia Internacional De Sí o sea Es una pandemia Que está matando Un vergo de raza Pues no tienen que sacar Y en un periodo De tiempo demasiado corto O sea Sí o sea Ahorita había un meme Bueno no era un meme Era más una imagen De una página de Creo que era de Bloomberg Y pues tenía El rango de muertos O sea Los muertos que acabaron En H1N1 Durante el año Que fue durante Pues decretar una pandemia Fue un año entero Empezó aquí en México Y pues Bueno no sé si empezó Aquí en México exactamente Pero fue en Latinoamérica Y pues Esparció por un chingo de lados Y pues ahorita ya Pues ahorita ya O sea Hay outbreaks de H1N1 O sea No crean que no Pero pues Ya se controlan Porque ya hay Tratamiento O cura Para ese pedo Y es lo que va a pasar Con esto Que después va a haber Va a seguir habiendo Outbreak Sí Va a haber cura Ya va a haber una cura Esperemos que haya una cura Para el siguiente Outbreak Y si no pues ya valimos pito Porque por lo general La segunda ola Siempre está más cabrona Está más cabrona Sí Por ejemplo Cuando fue la La pandemia Del H1N1 La primera ola Estuvo cerda Pero la segunda Estuvo más cabrona Pero pues ya estamos Más o menos preparados A qué hacer Entonces ya no hubo Tanto pedo Pero pues sí Pero aún así Respeten todo Lo que digan Las autoridades Ya sea de aquí O autoridades internacionales Como la Organización Mundial De la Salud O la Bueno la U.N. En general Porque pues ahorita También derechos humanos Está metiendo un chingo Y pues sí Nada más Pues es eso Gracias por escucharnos Besos Gracias Gracias